Hablando de baile, seguimos repasando lo que fue la foto oficial del bailando porque estuvo Cami ahí, civil, nuestra compañera, haciendo de las suyas, conversando con todos los participantes y hay muchos ex-participantes de Gran Hermano que hoy en día ya prácticamente son figuras, generan un montón de noticias, de repercusiones a donde van, pasan cosas. Obviamente que Marcelo Tiney, la producción, supo captar cuáles son estas figuras que van a generar seguramente contenido. Coty Romero, ex-participante, estuvo conversando con Cami. ¿Sos una de las debutantes en este certamen? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Estás nerviosa? Sí, tenemos todas las expectativas, me tocó un grupo genial, esperamos llegar muy lejos, esas son nuestras expectativas. Este programa lo va a ver mucha gente y van a pasar muchas cosas ahí en vivo, entonces, ¿te parece que estás preparada? Creo que la preparación en realidad me la dio el psicólogo, me la dio el psiquiatra, pero sí me acostumbró un poco, Gran Hermano, esto, a que la gente opine. En su momento me afectó mucho, fue cuando yo desaparecí de redes, desaparecí, no quería dar notas, desaparecí de la tele, estuve como muy perdida, estuve con los míos. Ahora ya estoy un poco mejor, gracias a Dios, dije, bueno, salgo adelante, estoy mejorando, me apoyo en la familia, en mis amigos, en la gente que me hace bien. Y creo que también tomando un poco de esto que me pasó, porque si no me pasaba, quizá no iba a tener las herramientas para afrontar otra situación parecida. Así que gracias a que me pasó eso, ahora estoy con las herramientas que necesito, si bien hay muchas cosas que todavía trabajar, pero mejor. Muy bien, Luis, también estuve conversando con la actriz Lali González, que le decía lo siguiente. Lali, sos una debutante en este tipo de concurso, ¿verdad? En este sí, debutante me dijiste, y sí, es mi primera vez en... ¿Cómo te llevas con el baile? Yo no bailo. ¿Te gusta bailar en general? Me gusta robar, ¿sabes cómo vamos a amasar esa pista como sea? Estamos ensayando, estamos laburando duro y además que nos estamos divirtiendo. Cuando uno la pasa bien, es imposible que salga mal, ¿verdad? Decime si no. Y son las representantes de Paraguay, en esta edición están como jugando mucho con el tema de la internacionalidad, digamos. Tengo esa presión de llevar la copa, vamos a ver si por lo menos esta ganamos. ¿Lo vas a tomar como una competencia en serio? Yo soy capricornio, olvídate, yo llego a la final. Guardaste el tuit. ¿Y cómo te llevas con tu equipo? Y ahora los conocí, yo entré recién el viernes, hoy es martes, hace tres días que fui la última en entrar y me tocó un equipo maravilloso y yo creo que es el adecuado y la energía no se equivoca y vamos a disfrutar. ¿Te están llegando mensajes de Paraguay, de los hinchas, o sea, ¿tenés hinchada en tu país? Es el mundial allá, tengo que llevar la copa, no sé cómo vamos a hacer, pero voy a llevar.